hola buenos días hola elianis cómo estás me escucha si te escucho muy bien gracias perfecto elianis está en budapest vive en budapest y la acompaña alina volik alina es ucraniana déjenme quitar un ratito los siglos los comentarios para que bueno podamos nosotros ver mejor aquí nuestra conversación con estas chicas bueno elianis primero que nada cuéntame tú qué tiempo tienes ya lucra en en hungría vale voy a cumplir tres años acá en hungría los cumple en septiembre me mudé acá junto a mi familia y pues nada mi abuelo era húngaro y por esa razón nos vinimos para acá y cómo es la vida en hungría pues realmente es encantadora la ciudad es hermosa la gente nos ha tratado muy bien y hemos tenido buena experiencia acá qué bueno qué bueno me contenta mucho por ti estás estás estudiando vi que eres modelo o sea estás trabajando en eso sí sí actualmente estoy trabajando como modelo así como dice mi instagram modelo en formación estoy estudiando online de una universidad de españa estoy estudiando lo psicomarketing en business road qué bien qué bien qué interesante pero bueno a lo que nos lleva esta conversación elianis bueno quería primero sobre todo conocerte un poco más lo que nos llevas la conversación de hoy estás acompañada de alina alina es ucraniana donde alina tú tengo entendido que hablas un poco español sí sí en qué parte de ucrania vives o vivías digo en el este parte de ucrania en zaporya wow en el otro extremo del país hace cuánto saliste de la nación cuánto salieron hace cuántos días saliste de ucrania hace de cuatro días cuatro días como seis días y ustedes se conocían no realmente nos conocimos a través de instagram yo la contacté a ella a través de instagram ofreciéndole ayuda alojamiento que podían llegar acá a mi casa y pues así empezó esta historia bueno justamente quiero que me cuentes cómo fue eso como a ver dónde nace de dónde te nace el buscar la manera de ayudar a unas personas que están saliendo que no conoces elianis bueno realmente esta labor empezó espontáneamente un día vi por facebook un grupo que los voluntarios estaban solicitando personas porque se necesitaba ayuda más personas que se sumaran a la causa y llegué a mi casa y llegué a mi casa y le dije a mis padres necesitamos ayudar necesitamos ir a la estación y pues nosotros somos una familia cristiana entendemos ese llamado también que que hay que se necesita tenemos el llamado del amor de la hospitalidad y nos basamos en eso en el amor al prójimo y a las otras personas y simplemente fuimos a la estación y dijimos estamos acá estamos para ayudar y pues luego nos dieron unos carteles que escribieron en ucraniano que decía alojamiento y así fue nuestra ya hemos alojado acá en mi casa alrededor de 40 45 personas durante dos semanas durante dos semanas porque la mayoría llega a este país de paso llegan y se quedan una o dos noches entonces pues nada hemos estado haciendo esta labor desde ya hace dos semanas qué bonito qué bonito de verdad que los felicito elianis por por esta por esta iniciativa y las personas que se van que se llevan de ustedes bueno creo que más nos dejan a nosotros que de los que ellos se llevan porque realmente han sido unas personas extraordinarias que aún así con toda la situación que están viviendo son agradecidos y fuertes es impresionante de verdad eso nos ha tocado mucho el corazón y muchas personas han llegado acá con un bolso y con la ropa que llevan puesta y de las galletas que se llevan en el camino siempre nos dejan unas galletas o chocolates muchas madres también quieren como de forma de agradecimiento cocinarnos y nos han preparado sopas tradicionales de allá ha sido de verdad una experiencia que nos ha llenado mucho a nosotros Alina y cuéntame tú de tu experiencia con la familia con elianis y su familia ¿cómo te has sentido con ellos? nosotros ellos muy agradable y la familia muy linda y nos ayudan mucho muy encantada para encontrarlos ¿para qué? para encontrar para encontrar ajá ajá y en tu caso ¿piensas continuar hacia otro país o hacia otra zona de Hungría? sí mi y mi mamá voy vamos a España mañana ¿dónde aprendiste español? en el computador y en la escuela de lengua guau que bien que bien la escuela de idiomas me imagino ¿no? la escuela de de idiomas allá en en Ucrania y estás con tu mamá o sea que en el caso elianis de ella ella llegó con su madre hasta hasta donde están ustedes pero ¿cuántas personas pueden ustedes alojar durante y cuánto tiempo? de hecho tenemos dos camas disponibles dos habitaciones disponibles me ha tocado también dormir compartir mi cama con otra persona porque las dos camas están ocupadas entonces he dormido también con una mamá con un niño también con perritos hemos alojado perritos porque muchas personas salen con sus mascotas y bueno nosotros amamos las mascotas y pues hemos claro cuando cuando ya se va una familia y queda la habitación disponible volvemos a la estación llevamos a la familia y buscamos a otros más ya 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 ha sido realmente trabajo completo porque claro ellos acá llegan nuevos una ciudad nueva que no conocen y les orientamos en todo o sea desde que se bajan en el tren hasta que se vuelven a subir hacia su siguiente destino que bien que bien me encanta esta iniciativa que ha tenido tu familia me imagino que pues no debe ser nada sencillo pero al final sienten ustedes porque te noto te noto muy contenta te noto muy contenta con esto que estás haciendo te sientes satisfecha el día con este tipo de trabajo por supuesto como te dije anteriormente realmente es satisfactorio poder ayudar a otras personas porque realmente llena llena el espíritu y es lo que Dios nos manda si claro por supuesto y además que bueno poder brindarle ese ese aliento en momentos tan duros como lo que ha vivido de todas las experiencias que has escuchado Elianis hay alguna que te haya marcado en particular creo que que fue una de de dos hermanas con una niña una de las hermanas tenía una hija verdad de 6 añitos y a ellas les tocó literal salir corriendo o ir corriendo hay personas que le dio más tiempo de ir a la estación con calma pero ellos no ellos simplemente tuvieron que salir corriendo porque sonó las sirenas y solo con una con un moral con una mochila puesta y cuando ellos llegan acá yo noto que la mamá de la niña y la hermana siguen en shock claro porque cuando hablaban hablaban no como si todo estaba bien allá y luego como estaban muy confundidas todavía claro claro sí no debe ser nada nada sencillo y una vez que se van se van a otras ciudades de Ugría o ya encuentran alojamiento en otro país como va a ser el caso de Alina eso depende eso depende porque hay personas que no tienen otras familias o amigos fuera de Ucrania entonces se contactan a través de Facebook con otros voluntariados o simplemente llegan a cualquier país nos ha tocado por lo menos tenemos una familia aquí aparte de la familia de Alina y su mamá que es una mamá con dos niños pequeños y ellos no sabían a dónde irse ellos preguntan nos preguntan a nosotros que cuál país de Europa le recomendamos imagínate cuál país sí o sea es muy fuerte realmente entonces ellos escogieron Alemania y estamos intentando contactar con personas allá para que ellas lleguen ya segura un lugar seguro donde quedarse claro porque llegan en el aquí les preguntan en qué idioma se habla bueno en español por lo que entiendo Alina ¿no? sí nosotros es interesante porque nosotros nos podemos comunicar un poco con el español pero han llegado familias acá a la casa que sólo hablan ucraniano o ruso entonces el traductor ha sido un buen amigo fiel para nosotros en esta situación el traductor de Google sí sí con la la opción de conversación está súper genial qué bien claro porque nos ayuda a entenderse y por supuesto pues entablar esas conversaciones pero veo en el caso de Alina que es digamos eh contemporánea contigo Elianis ¿no? sí ¿cuántos años tienes? tengo 18 años ella tiene 18 y yo tengo 19 años una chica entonces sí ¿cómo? estamos contemporáneos exactamente sí y también nos hemos comunicado también en inglés porque si hay personas que llegan y y saben un poco de inglés entonces también es más fácil la comunicación en casa y todo eso claro por supuesto de alguna manera hay que hay que conversar hay que hablar y hay que qué cuentas Alina tú qué le cuentas a Elianis de lo que has vivido qué sientes cómo te sientes sobre todo en estos momentos tan difíciles eh y ahora vas a emprender una nueva vida eh en otro país Alina ahora me siento bien y relajado porque no no en Ucrania no estoy en Ucrania porque en Ucrania eh sentaba muy nerviosa y y muy nerviosa y ahora muy encantada para eh empezar mi nueva vida al extranjero claro claro eh dejaste familia en Ucrania si mi mi papá y abuela en Ucrania tu papá está con eh pues en la reserva colaborando con la defensa del país tu tu papá está en en la guerra batallando no en casa está en casa y por qué él no decidió abandonar o no lo dejaron por qué por qué él se quedó por qué él se quedó porque no puede no puede salir de del país claro porque es una orden de que los hombres queden en el país correcto sí eh y tienes más hermanos Alina no tengo hermanos no tienes hermanos no bueno pero toda mi familia y mis amigos salieron de Ucrania claro claro eh y has tenido contacto con esas otras personas fuera del país ahora en en Hungría has tenido contacto comunicación ah con quién con otras personas de Ucrania ahora que estás en Hungría ah sí eh hablo con mi padre ok y con mi amigo que vive en Ucrania ok 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 ya bueno Alina nada gracias gracias por por permitirme eh compartir un rato contigo y de esta experiencia que estás viviendo eh ahora pues nada muy difícil pero al final por lo menos es un buen momento para ti me imagino como de refrigerio el que estás viviendo ahorita con Elianis eh eh las he visto de hecho eh ha publicado varias cosas en tiktok ¿no? sí sí bueno son unas muchachas jóvenes y están pues también tratando de aligerar en medio de esta terrible situación que se vive en en Ucrania y bueno ahora ellas ambas en Hungría ¿cuándo te vas eh a España eh Alina? mañana eh por la noche y eh el Elianis bueno te toca despedir otra persona más eh y recibir a otras ¿será? sí por supuesto que sí vamos a continuar haciendo esto hasta que Dios lo comita claro así es por acá tengo que te quería mostrar el cartel va a ver bien allí sí con el que la estación y como puedes ver eh colocamos la bandera de Ucrania la de Venezuela y por supuesto también la de Hungría y que que dice déjame quitar los comentarios para verlo bien eh muéstramelo de nuevo por favor ok ok ¿qué dice allí? Acomodación para ucranianos ¿qué dice? ¿qué dice? Acomodación para ucranianos ok como alojamiento alojamiento exactamente alojamiento alojamiento para personas de de Ucrania qué bonito qué bonito de verdad gracias Elianis de verdad que nos da mucha satisfacción saber que hay compartimentos en el mundo que están ayudando a otros en este caso pues a quienes más lo necesitan en momentos tan duros y tan difíciles a ti y a tu familia gracias por por eso por eso y por darles un un aliento a la gente que en estos momentos tanto lo requiere de verdad que Dios las bendiga para adelante a Alina mucho éxito en nuestra nueva vida me imagino que habrán conectado tanto que seguirán en contacto así que por supuesto claro claro muchas gracias a ti también por la oportunidad de verdad que para nosotros es un honor y así la idea es que las personas vean y también de alguna manera se vayan sumando porque es realmente importante y se necesita no y que efectivamente como tú dices se sumen y muchos repliquen esta excelente idea que ustedes tienen de colaborar y sé que lo están haciendo no Elianis hay mucha gente en Hungría que está abriéndole las puertas sus puertas a tanta gente que está llegando al país sí es así así es bueno las dejo gracias a ambas Elianis muchísimas gracias Alina Dios las bendiga mucho éxito y gracias amén Dios las bendiga chao gracias